Música Hola y bienvenidos a un nuevo video de compras En esta ocasión les traigo compras de festejando el mes patrio Y les traigo aquí primero unas compras de ahorrera Estos trastes que son de color verde Tuvieron un costo de 10 pesos y trae dos piezas Tiene buen tamaño y son un poquito duros, no son suavecito el plástico Estos son dos como molcajetes de plástico Y cada uno tuvo un costo de 6.90 También este paquete de vasos de colores Trae 20 piezas y tuvo un costo de 25 pesos La verdad que este si es práctico porque trae bastantes piezas Y ahora este platón Estos son un par de platones Y trae dos piezas también Ambos costaron 20 pesos Son delgaditos pero tienen buen tamaño No están ni muy pequeñitos ni muy grandes La verdad que esto si me gustaron Y el tono rojo que trae Es muy bonito Ahora les voy a presentar aquí Otras compras que hice Estas son de prichos Bueno, saben que en prichos todo cuesta 20 pesos A menos que tenga descuento Pero bueno, estas al menos 20 pesos Y de hecho el plástico de este es bastante duro No es suavecito, es bastante duro Y el diseño es bonito Este también es un paquete de un paliacate Y trae de esa pintura tricolor Eso, de hecho la pintura es igual Tiene consistencia He visto algunas que están como que muy suavecitas Esta no está dura Esta si se ve un poco dura Miren, no se flexiona ni nada Y el paliacate la verdad que Por el precio que tiene Tiene, pues si Tiene buena calidad De hecho la tela es un poco brillosita Se puede ver en la imagen No es así opaca como he visto en algunos Esta no, la verdad que si se ve llamativo Y ya viene con las orillas Incluso cosidas No están todas deshilachadas La verdad que si, este si tiene Vale la pena comprar este Sobre todo por el paliacate Que si se ve con un poco de calidad Y también esta campana para decorar Esta tiene buen tamaño Es un tamaño promedio Y tiene Obviamente es tricolor Pero si Yo al principio pensé que era un poquito más pequeña Pero obviamente ya cuando Se expande Ya tiene más este Más volumen Y hace que se vea más grande también No es tan pequeñita como se ve A simple vista Ahora esto que he comprado Esto último que les voy a mostrar Lo compré en Moda Telas Hay un video anterior Donde muestro ahí Algunas cosas Que están en descuento en Moda Telas Que tenían hasta 50% de descuento Esta es una de ellas Es un cinturón Y tiene Aproximadamente Bueno, más de metro y medio de largo Como 6 centímetros de ancho Este es otro cinturón Ellos de hecho Les ponen cinturón hidalgo O cosas así Este me parece que se llamaba cinturón hidalgo Este se puede extender Pero sin extenderlo mucho Tiene como Que será unos 6 centímetros de ancho Y también como unos 60 de largo Porque también los flequillos Lo hace ver más largo Si se ve bastante largo Y de hecho tiene Un tono brillosito Hace que se vea bonito Este es un reboso Pero la verdad que sí Está muy Muy bien hecho Para su precio normal Era de 20 Perdón, de 40 pesos Y ya con el 50% de descuento Quedó en 20 pesos Este tiene Como 1.90 de largo Más o menos Y la mayoría tiene 50 centímetros de ancho Estos rebosos Porque sí vienen varios modelos Este tiene como 50 centímetros Ya medio metro de ancho Pero sí Son largos La mayoría mide Más de unos 60 de largo Este Por último Este que sí A mí me gustó De todos los que vi Que más me gustó Creo le llamaron El cinturón Cinturón Perdón El reboso frida Y Aquí no se nota mucho Pero cuando sale En el sol Se ve más llamativo Porque tiene unos hilitos Dorados Y hace que se vea Muy bonito La verdad Y es bastante largo Igual Estos son bastante largos Tienen este Y anchos Porque tienen más De medio ancho De medio metro de ancho Y Eso es todo En esta ocasión Espero les guste Y Alcancen No hayan alcanzado A comprar Algo de estas Compras Y Eso es todo Por este video Hasta luego Bye